¡PANIC BOOM! Cada vez que veo las noticias es como que me dan ganas de salir a la calle con una escopeta Y no, no es plan, no es plan Así que voy a intentar quedarme un poquito a gusto aquí, ¿vale? Y es que, es que el tema El tema es que el gobierno este que tenemos ¿Vale? Al que todavía le quedan dos años Y joder El gobierno del PP ¡Madre mía! ¿Cómo está haciendo las cosas? Corrupción Chulería Mierda por todos lados Hundir a la buena gente Joder a todos los trabajadores Recortes salariales Recortes en sanidad Joder ¿Pero qué hijos de... ¡Pero qué estamos haciendo! ¿Pero qué estamos haciendo? Estos tíos son todos unos... ¡Chibis! O sea, es que... Por ejemplo, el pavo este Al que no hace demasiado se le hizo una foto ¿Vale? Metiéndose una raya de cocaína Y el pavo en plan de... ¡No, no! Estaba con los colegas... ¡Ey! Y todo esto era una broma ¡Una broma! ¡Una... ¡Pero qué broma! ¡Pero qué broma! ¿Qué querías hacerte una croqueta en la nariz? ¡Era eso! ¡Era harina! ¡Pero qué broma! ¡Ni qué hostias! Tío, que te han pillado Pues coño, lo aceptas No, claro, el tío dimitido Pero sigue diciendo que él tiene razón Vete, vete a Macedonia Hostia, tú vas por... Esperanza Aguirre Esperanza Aguirre Todos recordaréis el problema Con la moto de los policías Y tal y cual Que se dio a la fuga, ¿no? Y la tía Me hizo mucha gracia Que hizo especial hincapié En la prepotencia De los policías Que querían multarla ¡Ella! Esperanza Aguirre Hablando de prepotencia Muy bien Muy bien, Esperanza ¿Qué... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si me comes mi enorme Piña No, la verdad es que la imagen Ahora me imagino A Esperanza Aguirre Que es mi piña No, no me gusta la imagen De todas maneras Esta es Macedonia El Bert Otro colega Otro colega El de la cultura Y todo esto Y... Y... Madre mía Madre mía La cultura La cultura Amigo Bert Os acueráis, ¿no? De los Goya Los Goya Estos los últimos El tío No, no Que tengo una reunión En Inglaterra Desde hace Buah Meses Acordada Porque... Porque claro Es importante No puedo dejarlo Así que no voy a ir A los Goya El inglés con el que habías quedado Vio lo que habías dicho Y dijo Los huevos me utilizas a mi De cabeza de turco Ha quedado esta misma semana Conmigo ¿Vale? No es algo arreglado De hace meses Bien Bert Bien Has quedado muy bien Claro El que no quería Era estar allí En los Goya Porque le iban a caer Le iban a caer hostias Por todos lados Al muy hijo de... Y Montoro Montoro Nuestro querido Señor Barnes Porque es igualito Como habla siempre De la recuperación económica De que falta poco Para salir de la crisis De que tal De que cual De que por aquí De que por allá De que habría que recortar más A los trabajadores De que esto De que aquello Que eres un ¡Carol! Esto es la hostia Madre mía Madre mía Y para Para un tío Para un tío Eh Que intenta hacer las cosas bien E intenta meterse en la mierda Ensuciarse Y sacar algo de justicia Eh El juez Silva ¿Qué hacemos? ¿Le premiamos? No Que sería lo normal ¡No! Lo intentamos hundir la carrera Y ahora está El hombre metido en En juicio Vaya Que está en juicio Que por cierto Me hizo mucha gracia Que no le dejaran Defenderse a sí mismo ¡No, no! Vamos a dar un abogado Pero si soy juez Pero si soy juez Pedazo de Calabacín Ni siquiera sé si es un agujero ¿Quién me va a dar un abogado? ¿Será que yo no sé lo que...? Pues no Pues no le dejan defenderse a sí mismo Porque también al juez Garzón Le hicisteis lo mismo ¡Cabrón! ¡Chibis! Madre mía Es que Es que Y Mariano Rajoy Sí Bueno España España está saliendo de la crisis ¿Eh? Saliendo de la crisis Saliendo de la crisis Si lo único que sabes hacer bien Es asustar a niñas ¿Eh? ¡Eh! ¡Niña! ¡Niña! ¿Sabes? ¿Sabes dónde van? A subir los impuestos ¿Eh? Los del PSOE ¿Lo sabes? ¡A los chuches! ¡Vete al logopeda! Pedazo de melón Es que Es que Cogería Cogería a todos los del PP Los ataría en sillas Allí en el mismo parlamento ¿Eh? Cogería embudos Les metería embudos A cada uno en la boca Me tomaría tres laxantes ¿Vale? Después de haberme ido A un bufe libre De estos del wok Y me cago en la boca Hasta reventarles Los intestinos Yo es que ¡Ah! ¡Hijos de peras! ¿Me tenéis? ¿Me tenéis hasta los Hasta los mismísimos ¡LUCOS! ¡Oh! Oye pues ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Joder! ¡Qué bien me he quedado! Oye pues es verdad Esto de que decir las cosas Te quedas a gusto Ya no hace falta Pelotitas antiestrés Ni Ni mierdas de estas Sí Sí Me he quedado Me he quedado bien a gusto Me he quedado bien a gusto ¿Eh? ¡Hostia! Nada Pues Si hay alguien del PP De estos De estos retrógrados Trogloditas Que no saben todas De las cosas A risa Y tal Pues En fin Quiero desearles Mi más sincera Mi Piña Que os de Pueblo Chiribuela ¡Vale! ¡Persample! Quiero aprovechar Para decir una cosa Quiero que miráis aquí Croquetas de abuela ¿De acuerdo? Matan ancianas Y hacen croquetas No compréis croquetas En Carrefour ¿Vale? Si queréis a vuestras yayas No compréis croquetas aquí ¡Transmisión fuera!